como esta colega continuando con el menú de diseño bueno digamos que entre las principales herramientas de diseño vamos a ir dentro de la marca de agua el color de página y bordes que podamos darle a nuestra página vamos a ver entonces de manera breve la marca de agua donde nosotros podemos tener un determinado marco alguna determinada marca de agua o podemos digamos personalizarlo personalizado donde nosotros podamos hacer una marca de agua digamos el texto citado por ejemplo y ahí vamos a ver que en la marca de agua cambio otra de las cosas que también puede hacerse es el color vamos a colocar hay un colorcito y vamos a ver que está con marca de agua y podemos hacer unos bordes y tos también vamos aquí podemos hacer un borde doble podemos elegir el color del borde y también la forma no pongamos no acabamos a encontrar por acá de repente hemos hecho marca de agua hemos hecho borde y color de fondo bueno en esta parte creo que es uno de los aspectos más más resaltantes que tiene el área de diseño colegas entonces vamos a practicar también estar y va a ver actividades en el módulo en nuestra plataforma lo hemos hecho de manera breve pero nos centramos básicamente como repetimos en esta parte que es muy útil para el docente en el momento de desarrollar un poco los textos y darlos de manera más atractiva para nuestros estudiantes ya sea en el nivel primaria inicial sobre todo en esos áreas no sobre todo en esos niveles y obviamente también podemos utilizarla de secundaria para una mejor vista bueno colega muchas gracias y hasta el próximo vídeo tutorial el resto de actividades no olviden lo vamos a tener en los módulos dentro de la plataforma muchas gracias y y y y y y